Bienvenidos a Leyendas por la Noche Que tal amigos, esta vez les traigo la leyenda de la Casa de las Brujas donde habitaba la conocida chamana Pachita conocida por curar varias enfermedades y practicar cirugías con un cuchillo de cocina y esta es su historia, uno de los edificios más icónicos de la Plaza Río de Género en la Colonia Roma, en la Casa de las Brujas su construcción resalta del resto de las casas del perímetro está hecha de ladrillo rojo y una de sus torres remata con un techo en pico semejante a un sombrero de bruja justo abajo del techo, dos nichos y un ventanal Lan dan la perspectiva de que está observando un rostro se encuentra ubicada en la esquina de la calle Durango y Orizaba oficialmente llamado Edificio Río de Género pero todo el mundo lo conoce como la Casa de las Brujas construido por el ingeniero británico R.A. Pingeón en 1908 fue el primer inmueble de departamentos con estilo gótico en la Ciudad de México fue mandado a erigir por orden del presidente Porfirio Díaz durante las celebraciones del Centenario de la Independencia de México inicialmente la Casa de las Brujas fungió como hotel y luego como edificio departamental es de lujo para ingresar se podía llegar a caballo por la calle de Durango el edificio alberga cuatro departamentos tras su remodelación el interior se decoró al estilo Art Deco de acuerdo con la leyenda en los cuartos de servicio vivía una chamana llamada Bárbara Guerrero apodada por todos como Pachita políticos, empresarios y mujeres la visitaban para solicitar sus trabajos según algunos Pachita realizaba cirugías con un cuchillo sanando a sus clientes de sus males además la bruja realizaba rituales donde invocaba toda clase de fuerzas los vecinos y habitantes aseguran que en el edificio aún deambulan las fuerzas sobrenaturales otros aseguran que la mujer otros aseguran que es Pachita muerta en 1979 solo era una chamana al tratarse de una leyenda ningún dato es fidedigno y existen múltiples versiones de la misma historia de acuerdo con el secretario de cultura de la Ciudad de México Alfonso Suárez del Real el edificio recibió el apodo de los niños que jugaban en el jardín de la Plaza Roma hoy conocida como Río de Jainero curiosamente el bautizo del inmueble fue en los años 40 mucho antes de la presencia de Pachita sin embargo el verdadero valor del inmueble yace en su arquitectura que contrasta con el estilo francés que predominaba en los edificios de esa época la Casa de las Brujas se asemeja más al estilo británico de esa época como dato curioso la Casa de las Brujas tiene un hermano gemelo en la colonia Juárez diseñado y construido por el mismo arquitecto también fungió como un hotel en sus inicios se encuentra ubicado en la esquina de la calle de Berlín y Versalles esta casa tiene tantas leyendas que si te interesa puedes escuchar una aquí mismo en YouTube la cual le contaron a José Ramón Sáenz de la mano peluda recuerda que si nos quieres compartir una de tus leyendas favoritas o una vivencia que te haya ocurrido me la puedes compartir y yo con gusto la daré a conocer por este medio si fue de tu agrado este video por favor comparte y regalame un like que eso motivará a que sigan los miedos y recuerden por favor uno nunca sabe cuando en realidad estás solo un saludo